Cruzó los brazos Para no matarla Cerró los ojos Para no llorar Por no ser débil Y perdonarla Le abrió la puerta De par en par Vete mujer mala Vete de mi vera Rueda lo mismito Que una maldición Que mi Dios permita Que nadie te quiera Tus quereres paguen Paguen tus quereres Con una traición Gitana que tú serás Como la falsa moneda Que de mano en mano va Y ninguno se la queda Que de mano en mano va Y ninguno se la queda Besó los negros Arcillos finos Que allí dejara Cuando se fue Y aquellas trenzas De pelo endrino Que en otro tiempo Cortó pa' él Cuando se marchaba No intentó mirarla Ni lanzó un quejido Ni le dijo adiós Y cerró la puerta Y pa' no llamarla Se clavó las uñas Se clavó las uñas En el corazón Asa gitana Gitana que tú serás Como la falsa moneda Que de mano en mano va Y ninguno se la queda Que de mano en mano va Y ninguno se la queda Música 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 Música